¿Qué tal chicos? Hoy vengo con el nuevo afijo que tendremos esta semana, el Oblivion. Son unos orbes que van en dirección a los enemigos y que si consiguen alcanzarlos les pondrán una reducción de daño del 10% por cada uno de estos orbes. Nuestro trabajo, interceptarlos para ganar nosotros un buffo, un 2% de maestría y un 1% de leech por cada uno de los orbes. O sea, podemos llegar a tener un 20% de maestría extra, ¿de acuerdo? Ya que son 10 orbes. Entonces, nada chicos, este es el afijo, en más 4 tendremos esta semana el Forti, en más 7 tendremos como la semana pasada, y esto lo tendremos para siempre, que el tiempo por muerte son 15 segundos y en más 10 tenemos el tiránico, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero que tengáis una muy buena semana de pusheo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.